Hola a todos, mi nombre es YulberPro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos de zombies para tu PC. Hay juegos de zombies para PC que son muy divertidos de jugar y que ningún fan de la temática debería perderse. Yo también soy fan de este tipo de juegos y por ese motivo te traigo este video. Hallarás una variedad de juegos de zombies para PC totalmente recomendados. Pero antes de comenzar quiero saludar a mis panas que comentaron el video anterior. R390 Jason Soho Osito 320 Josender Escobar Jorge Cuellar Justin Gameplay Dark King GT Diego Ace Y por ahora pues son todos. Si tú quieres un saludito pues nada más comenta. Antes de iniciar gente con los juegos quiero invitarlos a que visiten mi sitio web. El cual se encuentra en la descripción de este video. www.yulberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Ahora sí gente sin más spam a lo que venimos. Si tú vienes buscando los mejores juegos de zombies para PC debes quedarte porque te encuentras. En el video correcto. Número 1. Killing Floor 2 Para hordas constantes de zombies, sangres y vísceras por doquier. Y armamento potente como pocos. Ahí está Killing Floor 2. La primera parte fue un título que gustó bastante y que animó a muchos grupos de amigos a juntarse y repeler legiones de zombies. La secuela mejora en absolutamente todo. Con más enemigos, armamentos, clases y mejores gráficos. En concreto las clases se han retocado respecto a la anterior entrega. En Killing Floor 2 hay más posibilidades de refinar tu estilo de juego y tener un rol más específico. Dentro del equipo de supervivientes. El arsenal de armas es extenso así que para nada tendrás falta de opciones. Y si no quieres jugar solamente en cooperativo en línea. Killing Floor 2 tiene un modo competitivo corto y bien ameno. Número 2. Left 4 Dead 2 Cualquiera puede sobrevivir a un apocalipsis zombie si tres amigos le cubren las espaldas. Bueno, siempre y cuando no suceda algún accidente. Como dispararse unos a los otros. Este juego da pie a muchas tardes de entretenimiento y frustración. En especial en altas dificultades o en las modalidades más competitivas. Este juego es la secuela de Left 4 Dead. Y se expande con nuevas armas, enemigos y mapas. Después de una actualización grande. El contenido de la primera parte se encuentra en Left 4 Dead 2. Y por esta razón. Hoy en día es un juego muy completo e ideal. Para eliminar centenares de infectados por hora junto a tus amigos. Y por cierto que nadie asuste a la witch. Número 3. The Walking Dead. Sin duda nos sorprendió a todos The Walking Dead. Una aventura gráfica impresionante basada en la toma de decisiones. Es muy fácil empatizar con bastantes de los personajes presentados en el juego. Y maneja a la perfección la tensión de las situaciones difíciles. No son muchas las veces en que una acción provoca la muerte de uno u otro personaje. Pero The Walking Dead va más allá de vida o muerte. Trata sobre la supervivencia en un mundo hostil. En el que parece que la humanidad está desapareciendo. El juego hace hincapié entre las relaciones de personajes y la disparidad en sus personalidades. Todo esto permite que se creen escenas que recordarás incluso años después. A pesar de no ser un juego precisamente largo. Sí que vale la pena. Número 4. Day Z. Es un juego multijugador de hasta 60 jugadores en el que no solo los zombies son una amenaza. Los jugadores pueden ser tus mejores aliados o tu peor pesadilla. Los recursos no son siempre fáciles de conseguir. Y hasta el clima o los animales se pondrán en tu contra. Es un juego que puede ser frustrante según los jugadores que hayan en la partida. Pero con un buen grupo de amigos es una gran experiencia. Los elementos de supervivencia son muy presentes en este juego. Pues es esencial hallar refugios y anotar donde puedes encontrar cada recurso. Concretamente es importante cuidarte frente a heridas y enfermedades. Al fin y al cabo si mueres debes volver a empezar desde cero. Número 5. Dead Island. Dead Island te coloca en una isla tropical que aunque es preciosa los habitantes no son tan amigables. En este juego verás distintos elementos de rol y supervivencia. Se te presenta un mundo abierto en el que avanzarás por actos cumpliendo misiones para desarrollarte como superviviente y ayudar a otros. Igual que con otros juegos de zombies, Dead Island permite jugar con hasta 4 jugadores en una partida. Eso sí, conviene que todos estén jugando en las mismas misiones. Dead Island se enfoca mucho más en el cuerpo a cuerpo. Por lo que la munición y armas de fuego escasean. Eso hace que el juego sea muy salvaje con combates cruentos y con facilidad para terminar herido. Así que hay que cuidar bien las distancias. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues por favor no olvides suscribirte. Además, recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos, los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso, he creado mi sitio web en donde vas a encontrar todos estos juegos para que vayas y los descargues. www.julberpro.com Date una vuelta por allá y platícame qué opinas. Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video. Sin más que agregar, se despide JulberPro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!